Este nuevo video del canal de Academia Mundo de la Música es un juego, una privia en la que todos ustedes pueden participar, según su nivel de conocimientos y su experiencia. Pueden participar de 5 formas diferentes. Ustedes van a escuchar 30 fragmentos de canciones muy conocidas y luego tendrán que hacer con cada fragmento lo siguiente. Primero, identificar el nombre de cada canción. Segundo, identificar su intérprete más conocido o su compositor. Tercero, identificar su compás. Le van a encontrar si está en 3 cuartos, en 4 cuartos, en 6 octavos o en el compás que sea. Cuarto, identificarán su tonalidad, o sea, el acorde alrededor del cual vibra la canción. Quinto, identificar su armadura. El video número 003 de este canal les ayudó a aprender esto. El 030 les permitió repasarlo y el video 010 les enseñó para qué sirve saber escalas y armadura. Son 30 archivos de audio de excelente calidad elaborados por los profesores de la Academia Mundo de la Música. No podemos usar los audios originales para evitar conflictos de copyright. Hay canciones para todos los gustos y para todas las edades. Por eso, si usted puede identificar la mitad de ellas, puede perfectamente ponerse la calificación más alta, 10 sobre 10. Quienes tienen mayor experiencia y conocimiento pueden participar en todas las canciones identificando todos los 5 elementos que ya les mencioné. Preparen un lápiz, una hoja de papel para anotar sus respuestas y su instrumento favorito y... Comencemos. Pregunta número 1 ¡Gracias por ver el video! Pregunta número 2 ¡Gracias por ver el video! Pregunta número 3 Pregunta número 3 ¡Gracias por ver el video! Pregunta número 3 Pregunta número 4 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Pregunta número 5 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Pregunta número 6 ¡Gracias por ver el video! 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 Pregunta número 19 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Pregunta número 20 ¡Gracias por ver el video! 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 Pregunta número 21 Pregunta número 22 Pregunta número 23 Pregunta número 24 Pregunta número 25 Pregunta número 25 Pregunta número 25 Pregunta número 26 Pregunta número 26 Pregunta número 27 Pregunta número 27 Pregunta número 27 Pregunta número 27 Pregunta número 29 Pregunta número 30 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 City of Stars de la película La La Land La interpretan Emma Stone y Ryan Gosling Está en compás de cuatro cuartos y en tonalidad de Fa sostenido menor Esta es su armadura Canción número 4 Wake me up when September ends Canción de la agrupación Green Day en compás de cuatro cuartos y en tonalidad de Fa mayor Esta es su armadura Canción de la agrupación Green Day en compás de cuatro cuartos y en tonalidad de Re menor Canción de la agrupación Green Day en compás de cuatro cuartos y en tonalidad de Si menor y al final pueden ver su armadura Canción número 7 Canción número 7 Canción de la agrupación Green Day en compás de cuatro cuartos y en tonalidad de Fa menor Canción de la agrupación Green Day en compás de la agrupación Green Day en compás de la agrupación Green Day en compás de cuatro cuartos y en tonalidad de Fa mayor Canción número 7 Esta es su armadura de la agrupación Green Day en compás de la agrupación Green Day en compás de cuatro cuartos y en tonalidad de Fa mayor Canción número 11 Adés de Fideles Tradicional villancico conocido en todo el mundo Está en compás de cuatro cuartos y la escucharme en tonalidad de Fa mayor Esta es su armadura de Fa mayor Canción número 12 El hombre del piano o en inglés Piano Man Canción compuesta e interpretada por el estadounidense Billy Joel Está en compás de tres cuartos y la escucharme en tonalidad de Fa mayor Esta es su armadura de la tonalidad de Fa mayor Canción número 13 ¿Quién será? Popularísimo bolero de los mexicanos Pablo Beltrán y Luis Tacones Está en compás de cuatro cuartos y en tonalidad de Si menor Esta es la armadura de Si menor Canción número 14 Apache Canción instrumental que en 1960 interpretaba la agrupación británica The Shadows Está en cuatro cuartos y les preparamos una versión en Si menor Al final su armadura Canción 15 La maldita primavera De los italianos Paolo Amerigio y Totó Sabio Está en compás de tres cuartos y les hemos preparado una versión en Mi bemol mayor Al final en su armadura Canción 16 Señora Bonita Bolero del mexicano Adolfo Domingo Sala Está en compás de cuatro cuartos y en tonalidad de Sol Mayor Esta es la armadura de Sol Mayor Canción número 17 Californication Un breve fragmento de la canción popularizada por los Red Hot Chili Peppers Está en compás de cuatro cuartos y en tonalidad de Sol Sostenido Menor Esta es la armadura de Sol Sostenido Menor Canción 18 Noche de paz Compuesta por Joseph Moore y Franz Gruber Está compuesta en compás de tres cuartos y la hemos preparado en tonalidad de La Mayor Esta es la armadura de La Mayor Canción número 19 Feel So Good Compuesta por el norteamericano Chuck Van John Está en compás de cuatro cuartos y en tonalidad de Mi Mayor Esta es la armadura de Mi Mayor Canción número 20 Piel Canela Compuesta por el puertorriqueño Bobby Capón Está en compás de cuatro cuartos y la hemos traído en tonalidad de Si Mayor Ahí pueden ver su armadura Canción 21 California Dreaming Popularizada por The Mamazán de Papas en 1965 Está en compás de cuatro cuartos y en tonalidad de Mi Menor Esta es la armadura de Mi Menor Canción número 22 Come As You Are De la agrupación estadounidense Mirvano Está en compás de cuatro cuartos y en tonalidad de Re Menor Al final pueden ver la armadura por escondido Canción 23 Aleluya Del canadiense Leonard Cohen Está en compás de seis octavos y la hemos escuchado en tonalidad de Do Mayor Esta es la armadura de Do Mayor Canción 24 Sombras Bolero ranchero que hiciera popular el mexicano Javier Solís Está en compás de cuatro cuartos y en tonalidad de Fa Menor Esta es la armadura de Fa Menor Canción número 25 Moliendo café Del venezolano José Manso Perroni Está en compás de cuatro cuartos y en tonalidad de Si Bemol Menor Esta es la armadura de Si Bemol Menor Canción número 26 Boulevard of Broken Dreams De la agrupación estadounidense Green Day Está en compás de cuatro cuartos y en tonalidad de La Menor Aquí ven la armadura de La Menor Canción número 27 La Bamba Canción tradicional mexicana de autor desconocido Está en compás de cuatro cuartos y la hemos traído en tonalidad de Si Bemol Mayor Esta es la armadura de dicha tonalidad Canción número 28 Clavelito Del español Genaro Monreal Está en compás de tres cuartos y en tonalidad de La Mayor Esta es la armadura de La Mayor Canción número 29 Dream a Little Dream of Me Compuesta por Fabián André y Wilbur Schwann Muy conocida en versión B de Mamazón de Papas Está en cuatro cuartos y en tonalidad de Si Bemol Mayor Esta es la armadura de esa tonalidad Canción número 30 La Bikino Popularísima canción mexicana compuesta por Rubén Fuentes en 1964 Está en compás de tres cuartos y les hemos traído una versión en Re Bemol Mayor Al final pueden observar cómo es la armadura de esta tonalidad Amigos, con esto hemos terminado Esperamos que hayan disfrutado esta presentación Ya mismo comenzaremos a prepararles el siguiente video Esperamos que nos sigan acompañando en este canal Que se debe a ustedes y a su solicitud Un abrazo para todos Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!